pues acabamos de llegar y estamos ahora en vietnam no más que no se ve pero allá enfrente es pura agua en la mañana le voy a tomar unas vídeos pues no entiendo nada de televisión y acá está el baño hola dónde estás no pues ahí vamos a ir ¡Buenos días! ¿Sí? Ya tomamos un barquito chiquito. Y aquí, vamos a ir al barco. Llegamos al barco, al barquito que les dije. Estamos esperando que traigan más gente. Está lloviendo. Aquí son los cuartos. Por eso es que me vine antes de que venga la gente y ya no pueda tomar video. Todavía no nos asignan el cuarto, así que... Para acá está el comedor. Y aquí está el flojo. Anda muy de ablantín. Esta parte de arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Rey ¿Quién hace todo el trabajo aquí dentro? friendship y el crenn ¿ metnén? Estamos en busca de Changbo y vamos a pasar por la cueva Creo que allá encontraron Changos Y ahorita vamos a pasar por esta cueva ¿Qué está atrás? Ahora ya vamos a entrar a la cueva Este se acuerda de un restaurante que se llama La Cueva del Chango en Playa del Carmen El conductor, mi amor El chofer, el Jaime ¿Viste el Alex? Muy bueno El punto de vista El punto de vista ¡Hola! ¿Puedo enviar un vietnamita? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Muy bien, mi amor! ¡Es la mejor! ¡Oh, gracias! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor! ¡Ahá, sí! ¡Perfecto! ¡Ok, gracias! Ahora puedes turnar eso over para obtener tu staff un poco de pollo para que puedas hacer esto. ¡Es la mejor! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Les presento a Tim de Singapur Muy bonita Con este número de teléfono